Airtest es un equipo compacto, autónomo y de alto rendimiento para el muestreo microbiológico del aire en las industrias alimentarias, cosméticas y farmacéuticas. Dispone de una empuñadura ergonómica y una criba fácil de desinfectar resistente a los desinfectantes de uso habitual. Programable y con datos visibles en pantalla, Airtest ofrece una fácil determinación de los volúmenes de muestreo, siendo estable durante la medición hasta en tres posiciones. A través de la criba perforada, aspira un volumen determinado de aire que canaliza hacia una placa de agar, que posteriormente servirá para el cultivo en estufa. Homologado por un laboratorio acreditado por COFRAC, ofrece gran fiabilidad en los resultados. Airtest es un aerobio collecteur permettant de prelever l'air y de realizar des controles d'aérobiocontamination. Il fonctionne a 100 litres minute y permet de réaliser des prélèvements de 10 litres a 500 litres. Cinq volumes de prélèvements sont prédéfinis. Il permet une collecte optimale de micro-organismes de 3 à 10 microns. Il a été conçu et fabriqué de manière hygiénique. Son crible est autoclavable. Il est résistant aux principaux désinfectants. Il est également conforme à la norme ISO 14698. Il est pratique, léger et très mediable pour des applications terrain. Pour utiliser Airtest, primero quitamos el tamiz y lo desinfectamos con H21. Colocamos la placa de cultivo en el Airtest. Ponemos el tamiz de nuevo. Activamos el Airtest dejándolo fijo en un sitio. El equipo realiza la recolección de micro-organismos. Una vez finalizada la recolección, quitamos el tamiz. Y finalmente, sacamos la placa, se tapa y se señala. Airtest puede utilizarse tanto en salas blancas como producción o almacenamiento de industria alimentaria, cosmética o farmacéutica. Esperamos que les haya resultado interesante. Llámenos y realizaremos una demostración gratuita en su industria.